Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, aseguró que las críticas constantes al zoológico como el Zaguatova es moda, pues se desconoce todo el trabajo que hay detrás para atenderlos de manera complementaria. Lo triste es que es moda, o sea, la gente ve que le resulta decir pobrecito el animal, está enrejado, pero no saben cuál es el fondo de eso muchas veces. Muchos animales en los zoológicos hoy en día son animales rescatados, como les comentaba ahorita, que vienen de cierto tipo de maltrato o simplemente son animales que no pueden regresar a su vida silvestre porque no cualquier animal se puede regresar. Entonces yo creo que yo siempre, como les digo, les hago un llamado a que realmente visiten las instituciones y que sean jueces severos, pero que pidan información, porque nunca puedes juzgar con argumentos emocionales. El especialista en el tema explicó que por desgracia las críticas a los zoológicos, santuarios y albergues es constante y por tendencia, sin conocimiento y sin causa real más allá, muchas veces, de crear polémica social y política, lo que sí deja mucho que desear de quienes actúan de esta manera. Sazueta Sazueta consideró que el zoológico Zaguatova se encuentra en buenas condiciones y con grandes proyectos de mejora en cada uno de los albergues y con grandes proyectos de mejora en cada uno de los albergues, por lo que confía en que se harán los cambios necesarios. Muestra de esto es el nuevo albergue de Los Lobos. Con imágenes y edición de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.